Esta tarde, queridos amigos, vamos a estudiar la Tierra y la fecundidad. Lo que pasa es que la fecundidad seguramente no la vamos a estudiar porque no tendremos tiempo. El fenómeno que es la Tierra, quizá es difícil de captar desde una atención del siglo XX, atención del siglo XX que sabe perfectamente lo que es la Tierra y que en realidad no tiene problema ninguno. Por tanto, lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo hacia atrás, remontarnos o bajar a los principios de la historia para poder asistir al pasmo y al asombro del hombre primitivo que por primera vez se asoma al misterio de la Tierra. Una forma más bien filosófica sería la siguiente. Ejemplo, el hombre, todavía el hombre de hoy, sabe perfectamente que hay situaciones humanas creadas artificialmente que son capaces de complicarse a sí mismas la vida de tal manera que luego ya no tienen soluciones para sí mismas. Ejemplo, el hombre puede embarcarse en un negocio de tal manera que el negocio un día no le ofrece la solución del problema que el negocio le trae, como la política, pues ya es un caso. El mundo de hoy está embarcado en una política que no tiene salida, pero la política en sí no tiene recursos para salir de la cualidad en que se encuentra, no los tiene. Y todos tenemos miedo de emprender una aventura en la cual, embarcados, una vez embarcados, no encontremos recursos para salir del río si la aventura nos mete en un río. O sea, que el hombre sabe que hay situaciones en las cuales él se puede embarcar con la mejor ilusión, con las mejores garantías, y que en un momento dado estas situaciones no tienen garantías contra sí mismas. Uno puede hacer una revolución, la revolución puede lograr sus metas, pero una vez lograr sus metas puede instalarse el sistema en una revolución, de forma que pasado mañana sea necesaria otra revolución que la revolución anterior no sabe hacer y que vendrá desde fuera. Bueno, pues el hombre primitivo asistió, quizá con maravilla, a que la Tierra es una realidad que de sí misma, del interior de sí misma, la Tierra saca siempre recursos para encontrar solicitudes. La Tierra se agota nunca. El dinero puede agotarse y un día no te podrás comprar el vestido que quieres. La Policía se agota o porque el partido ha terminado su mandato o porque tratan de ganar a la cosa que es necesario matar a la gente para salir de la correa regla. ¿Qué es la Tierra? Siempre tenemos recursos. Eso se llama la Tierra madre. Por tanto, la primera, el primer invento, la primera constatación que hace el hombre sobre la Tierra es que la Tierra es madre. Estamos hablando de la Tierra y la Tierra es, en primer lugar, madre. Y madre significa dos cosas, notémoslo bien. Primero, que es madre, primero, primero, que de ella salen las cosas y los recursos de las cosas. De tal manera que la Tierra produce y la producción de la Tierra se muere. Pero una vez muerta la producción, la Tierra puede producir siempre. La Tierra es aquel seno, fecundo, de la cual se puede esperar todo. De tal manera que cuando las situaciones se ponen increíbles, la Tierra, de alguna forma, encuentra soluciones. Es madre, en primer lugar. Pero en segundo lugar, y en otro sentido, la Tierra es una madre que devora siempre a sus hijos. De forma que lo que produce la Tierra es absorbido por la Tierra. La naturaleza, la agricultura, por ejemplo, las plantas, la Tierra produce, pero se lo come. Claro, y con esta facilidad que ya empezamos a dominar, espero, espero que insistir tanto en las mitologías, nos lleve a tener un sentido mitológico, que es el sentido que el hombre debe tener. Nos ha costado dos millones de años lograr este sentido. Para que luego se nos diga que somos tópicos, o que el hombre tiene para qué ser mítico o mitológico, cuando el hombre es esencialmente mitológico. El hombre piensa mitológicamente. La madre Tierra es madre que, por tanto, engendra, es también madre en el sentido que devora a sus propios hijos, aunque parezca fero. Se come lo que produce. Y el hombre, con esta facilidad que tiene de absorber las enseñanzas que vienen de la Tierra, se da cuenta el hombre de que esto sucede también con los hijos. El hombre, como el pino, es algo que la Tierra produce y que la Tierra devora. Y sale una expresión que ha llegado a ser religiosa, de puro, trascendental, que se llama así. Eres Tierra y a la Tierra has devorado. Bueno, para decir esto, creo que son seis o siete palabras, nos ha costado dos millones de dólares. Todo. Pero, claro, cuando, ahora hablaremos del ciclo del neomítico, cuando el hombre avanza un poco más, se da cuenta de que las cosas que mueren, que se entierran, ese es el nivel de la Tierra, que se entierran en la Tierra, al cabo de X tiempo, aparecen otra vez a la Tierra. O sea, están en esta situación. O sea, que lo que hace que la Tierra sea inagotable es lo que la Tierra se come. Y que, por tanto, y ahí está la semilla de lo que hemos dicho de la Tierra, Tierra eres y a la Tierra volverás, y que, por tanto, el hombre, ¿qué quiere nacer? Ha de morir. Y que solamente hay un camino, que es el subterráneo, para llegar a una semilla. Así que el hombre viene de la Tierra y a la Tierra vuelve. Pero ya dije una vez que, cuidado con esta expresión que se invoca muchas veces, como para hablar de la muerte, y está muy mal utilizada en mitología. La expresión, eres Tierra y a la Tierra te vuelve, está llena de esperanza. Haz de volver a la Tierra, porque si vuelves a la Tierra, volverás a salir de la Tierra. Si no vuelves a la Tierra, no saldrás nunca más. O sea, que la muerte se produce justamente aquí arriba, abajo se engendran las formas en el mundo de las latencias, hasta que vuelven a aparecer en el círculo. Esto por un lado. Así que tenemos la Tierra como madre, gracias a la observación, descubierta, gracias a la observación del hombre primitivo, que, como digo, tuvo, necesitó dos millones de años, para darse cuenta de estas realidades. La Tierra es una madre de cero, inacabable, interminable, que produce incansablemente, y que pronto o tarde, devora lo que ha producido. Esto por un lado. Y así, esto es lo que sabía más o menos el hombre primitivo durante dos millones de años. Esto es importante. Pero, cuando esta Tierra madre, y aquí empieza la gran revolución, que se llama el neomítico, cuando esta Tierra madre, observada más de cerca por el hombre, resulta que estas cosas que está haciendo, resacen cíclicamente, y aquí hay que volver atrás. El hombre moderno, es tan hijo del tiempo, que no se da cuenta, de que el tiempo es un descubrimiento del hombre, y que le costó, le costó años interminables, hacer ese descubrimiento. Si hacemos el esfuerzo que, que yo proponía antes de volver, al tiempo primitivo, al hombre de las cavernas, más bien al hombre, trasumante, y el pastor. Cuando el hombre no tiene tiempo, de imaginarse siquiera, que las cosas van y vienen, se da cuenta de que sí, de que van y vienen, pero no se da cuenta, de que periódicamente van y vienen. Si logramos retrotraernos, haremos un descubrimiento, pero hay que volver muy atrás. El hombre sabe, se da cuenta, de que el campo, ahora está, despojándose. Lo de Otonio está mal dicho, el hombre del tiempo no sabe lo que es otro. No tiene reloj temporal, no hay calendario para él. Los árboles se desnudan, no, pues muy bien. Dentro de una temporada, no digo meses, porque meses es un calendario lunar, es la luna, pero en una temporada, los árboles que ahora pierden la hoja, que la tierra se los come, volverán a hacer de la tierra, y de la tierra sacarán hoja verde. Pero se necesitaron infinitos años, para darse cuenta, esto se repite periódicamente, si el hombre hubiese tenido un reloj, que lo hubiese contado los días, habría dicho, los árboles pierden la hoja, y al cabo de, pues, cinco meses, la vuelven a sacar. Todos los cinco meses no existe para la hoja. Por tanto, el hombre tuvo que recurrir necesariamente a otra idea. El hombre que tuvo tiempo de observar, como diré ahora, debió observar, y al ver que los árboles se tenían de rojo, como los de ahora, como los de la perotón, debió pensar, esto lo he visto yo. Ustedes no crean que el hombre tenía idea. Claro, esto sucedió el año pasado, mal dicho, no hay año pasado, pero no, esto es nuestro. Cuando el sol, pues, ya empezaba a acordar su carrera, esto no es nada claro que el hombre lo hubiera descubierto en ese momento. Por tanto, él sabe que ha visto el espectáculo. Y a fuerza de unir cosas, el año que viene, decimos nosotros, el no, volverán a pasar las hojas de los árboles, que van a caer otra vez. El hombre pensará, es la tercera vez que no. Pero la verdad que no ha nacido calendario todavía. El hombre viejo, el hombre de 50 años, se da cuenta de que hoy los árboles se les dudan. Y que esto lo ha visto, pues sí, unas cuantas veces, sí, sí, de vez en cuando, los árboles pierden la hoja, de vez en cuando. No relaciona la situación, no dice, hombre, claro, los árboles pierden la hoja, claro, de vez en cuando, pero, es un tiempo muy determinado. El día en que el hombre descubra, que siempre es en el mismo momento del año, que los árboles pierden la hoja, o que la recobran, entonces habrá nacido el calendario, y habrá nacido el neomítico. O sea, que le costó al hombre primitivo dos millones de años, descubrir los ciclos de la naturaleza, o descubrir el primer calendario. Este descubrimiento del ciclo de la naturaleza, y de las reproducciones de las etapas de calendario, que nosotros conocemos también, no las hizo justamente el hombre, las hizo la mujer. Porque el hombre se dedicaba a la casa, y corría con sus ganados, y no tenía tiempo de observar, más que lo veía, lo que veía debajo de los ojos. La mujer, sentada en casa, a la cual se servía además la comida que el hombre cazaba, tuvo tiempo de entretenerse, y de observar, sentada en su casa, en su casa es, en un agujero de la pared, en la caverna, si es que había caverna, sentada en su casa debajo de un árbol, tuvo tiempo de ver las cosas, y se dio cuenta, de que, realmente las cosas se repiten, y además, empezó a contar, la primera vez que se cuenta, notar que, que ha dicho la palabra men, esto es mi logro que hace mucha importancia, no hay que ir, men es la palabra antiquísima, es griega, pero es anterior a la Grecia, el griego de la luna se llama selen. Pero el selen no se interesa, ¿mien? ¿Mien? Es, fíjense que, si te da importancia lo digo, por lo de la mujer, la mujer ve que, nace, no sé, la chelma, se pone verde, luego se seca, y a todas las de por ahora vuelve a nacer verde, esto lo veía el hombre primitivo, y digo que durante dos millones de años, pero la mujer, que tiene más estabilidad, es sedentaria, desde el agujero de su caverna, se da cuenta, de que esto sucede periódicamente, que se puede medir, por ejemplo, como hay un calendario, arriba, que no es nunca el sol, ya hablé del sol, que el sol es la razón, y que no cuenta nada, lo que cuenta es la luna, y que, al cabo de doce lunas, las cosas se repiten, por ejemplo, entonces ya tiene otra venta, hay que dejar pasar, el número necesario de lunas, para que esta situación, se repita aquí, o aquí, o aquí, de ahí, claro, y se inventa la palabra men, de sanskita, bueno, de men, tiene por ejemplo, mensis, el mes, la luna, sobre los 18 días de la luna, tiene por ejemplo, mensura, la medida, tiene por ejemplo, menstruus, la menstruación, es mensual, justamente, y una medida lunar, o sea, que tenemos, el primer atismo, de cultura, el hombre ha descubierto, que las cosas, se suceden, van y vienen, nacen y mueren, y que nacen y mueren, periódicamente, que se pueden medir, los nacimientos, hoy lo tenemos claro, como repito, hoy los árboles, pierden la hoja, y sabemos perfectamente, que dentro de doce meses, los árboles, estarán exactamente, como hoy otra vez, y ninguna o luna, yo digo doce meses, pero he dicho la palabra, doce meses, doce, doce lunas, ya lo que ahora, como el mes nuestro, está contaminado de sol, no es exactamente, el mes lunar, como saben, el mes es lunar, en sí, por tanto, dentro de doce lunas, las cosas serán exactamente como, hará más o menos la misma temperatura, los árboles pierden, se darán la hoja, las ovejas se preñarán, etc, 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 por primera vez, aparece aquí, de esto hace solamente, diez mil años, que tenemos idea, diez mil años, y para llegar, a esta situación, a esta línea, que es la primera ola, de la cultura, la agricultura, para llegar aquí, han hecho falta, dos millones de años, en los que el hombre, durante dos millones de años, apenas dio un paso hacia adelante, ¿por qué?, porque no observaba la naturaleza, más que para comer y devorar, y no tenía tiempo de más, el pensamiento, empezó, con el descubrimiento, de la agricultura, con el descubrimiento, de los ciclos, agrícolas, y con el tiempo libre, que es, tres cosas importantes, todas ellas se deben, a la madre tierra, pero observada, por la madre tierra, previada, ahí estamos en la cultura, que es la mujer, el próximo día, hablamos de la fecundidad, volveremos al tema, porque evidentemente, la tierra, es la madre fecunda, yo lo he dicho, tan fecunda, que no solamente, engendra hijos, sino que sabe, cómo salir de los problemas, que los hijos le creen, jamás los hijos, matarán la tierra, en cambio, los hijos, cualquier situación, que crean, pueden crearla, de tal manera, que luego se encuentren, en un cajón sin salida, yo puedo inventar, una economía, que la economía, no tenga recursos, para solucionar, sus propios problemas, como puedo inventar, una política, política, que no tenga recursos, para solucionar, sus propios problemas, como puedo inventar, un matrimonio, matrimonio, en el cual no encontraré, recursos para solucionar, los problemas, la tierra, es una madre, que engendra, y al engendrar, se queda con todos los recursos, de forma que siempre, encuentra soluciones, a todos los problemas, que le creen, los hijos que engendran, por tanto, es la eterna fecundidad, es el espectáculo, que el hombre ve, hoy decimos cada año, me he dicho que él no sabe, que es cada año, de que la tierra, vuelve con todo el esplendor, de la fecundidad, en la cadena, o viene con todo el espectáculo, de la agonía larga, del otro, que poco a poco, se desbloca, y se desnuda, para dormirse, en la cama fría, de la muerte, del invierno, y en los bárcegos, pero digo, que esta maternidad, de la tierra, es captada, por la mujer, no por el hombre, es captada, por la mujer, alrededor del neolítico, nacerá después, del neolítico, gracias a ello, pero, como la mitología sabe, estas cosas, no podrían captarlas, más que la mujer, porque la mujer, es la reproducción, de la tierra, la mujer es madre, la mujer, la mujer, tiene el privilegio, de poder devorar, a sus hijos, no, pero que ahora leyendas, de mujeres, que devoran a sus hijos, que están viendo el mundo, sino al hecho, todavía insuperado, de la humanidad, y es que la mujer, hace de su hijo, lo que quiere, y encima, eso lo veremos luego, en las consecuencias, el próximo día, no solamente hace lo que quiere, sino que una mujer, que se eterniza en su hijo, lo enutiliza, esto lo va descubriendo, esta señora, una abuela nuestra, o un montón de abuelas nuestras, de hace, diez o doce mil años, pero volvamos al tema, así que hay una correspondencia, creo que eso sí que es mitológico, porque ahora el hombre, justamente las grandes mitologías, se empiezan a trablar, a cuajar, en el neovítico, claro, es cuando el hombre, tiene tiempo, una vez, que la mujer ha descubierto, que la tierra, es fecunda, y que lo es, periódicamente, como ella, y como las hembras, se dan cuenta de otra cosa, la tierra es fecunda, y la fecundidad de la tierra, si se tiene en cuenta, el reloj, el calendario, se puede dominar, y obtener, porque en el claro, el hombre, aprende por primera vez, que saber, es dominar, esto es fundamental, en mitología, ya está explicado, que un día, que nuestros antepasados, de alta mira, cuando pintaban un pisote, pintarlo, es dominarlo, es llamarlo, por el nombre, cuando el hombre, sabe como se llama, tal animal, o tal situación, la tiene dominada, el hombre que sepa, de decir Dios, que era Dios en la mano, por esto Dios, no se puede pronunciar, el hombre que sepa, de pintar a Dios, lo tiene a su disposición, esto es tan mágico, y tan mítico, que no había hoy, es verdad, que pasa tres o cuatro meses, así, arrastrando la enfermedad, sin saber que pasa, que va en medio, y dice, esto es una pulmonía terrible, menos mal, ya me lo ha dicho, ya tiene nombre, no te ha curado, pero te ha dicho nombre, si logras identificar, qué es lo que pasa, ya estás, tú vas a un avión, y es un ruido raro, y sabe como, no se preocupe, es la bomba de la gasolina, me está fallando un poco, nos manda, nos manda, pues ya sabes lo que es, por lo menos, es que el hombre es tan furioso, que cuando sabe, cuando ha identificado, una realidad, tiene una impresión, que en cierto modo, es verdad, que la tiene en la mano, cuando sabe lo que es un avión, pues ya, estás muy cerca de dominarlo, cuando sabe lo que es un león, pues lo dominas, no porque lo domines, sino porque sabes, que tienes que defender de él, ya no te atacar, todo el tiempo, yo no supo lo que era un león, es todo un págino de león, claro, cuando uno sabe lo que es un coche, pues le estás en manos del coche, después lo que es un coche, vas con respeto, ya está, ya voy, bueno pues, volvamos al tema, la tierra, se reproduce en la mujer, y por tanto, solamente la mujer, pudo descubrir, qué es lo que pasa con la tierra, es madre, es cíclica, y además digo, que al ver, cómo las cosas van y vienen, la tierra se dio cuenta, posiblemente, con mucho tiempo, de que, el estallido de la tierra, en primavera, se debe, a que la hierba, cuando se muere, suelta la semilla, la mujer ha descubierto, la semilla, y con ello, hace un descubrimiento, seguramente se dio, se dio años, a cultivar semillas, claro, como no acertaba, con la estación justa, ella pudo recoger semillas, entonces otras comían, bueno, por ejemplo, el primer trigo, se lo comían, pero el que quedaba, intentó sembrarlo, no vio el resultado, no sembró mal, hasta que descubrió, cuál era, el momento del calendario, la estación, buena para sembrar, de forma que, y el resultado, fue, junio, pero, estamos reinventando, el calendario, una vez que la mujer, supo, que hay reproducciones cíclicas, y que las semillas, pertenecen a este ciclo, y supo además, en qué momento, las semillas, de sembrarse, la mujer, pudo decirle, a su marido, o a sus maridos, a quienes fueran los cazadores, que no tenían para que ir, con sus rebaños, buscando, prados lejos, yo, sé hacer un prado, para eso necesitamos, dos millones de años, una mujer, que se encontró la semilla, y al pasar, unos meses, y los perteneces, claro, para que quieres ver, el discóndito, no has de ir a buscarlo, con las reses que tienes, no solamente nacen, las semillas, y de las semillas, que hace el prado verde, que te alimentará, sino que además, puedes coger unos animales, tenerlos en casa, alimentarlos con el verde, la repartirá, cazar, para que mandarlos en casa, los cómicos, es lo mismo, que está pasando, hoy con la pesca, la pesca, es la zona, de la humanidad, que todavía, hasta hoy, está en época, tras humanidad, los pescadores, van a buscar, eso no es tanto, no es el único caso, que queda, durante el milagreal, nos llevamos a buscar, el conejo, o el mamuto, luego ya en el Deolíptico, la mujer, el hombre, aprendieron, a no ir a buscar la hierba, que la hacían en casa, y no buscar el conejo, que ya lo criaban en casa, la pesca, se nos puede las manos, nunca lo hubiéramos, ahora empezamos, a hacer visitatorias, hablamos con barcos, por ahí, en el Atlántico, se pueden crear, tibolones en casa, esto estamos haciéndolo, eso es lo que hizo este hombre, al final del Paleolítico, cuando estas cosas, estuvieron organizadas, claro, está claro que, como decía ahora, de forma mítica, la mujer que puso nombre, a estas cosas, que supo, por donde van estas cosas, supo, no solamente, como es la tierra, no solamente, como son los ciclos, sino como es el hombre, y eso es fundamental, el hombre, sabe, en la medida, en que se ha comido, el universo, yo sé, lo que tengo dentro de mí, sencillamente, y claro, la mujer, era el único hombre, que podía descubrir, la maternidad de la tierra, porque ella es madre, así que, hay una interrelación, entre la mujer, y la tierra, la tierra es madre, la mujer es tierra madre, como acabo de decir, ella también crea, como la madre tierra, crea cíclicamente, como la madre tierra, y devora a sus hijos, como la madre tierra, esto por un lado, entonces, un montón de consecuencias, primero, una vez que la mujer, ha descubierto las semillas, ha descubierto el movimiento, el vaivén de la tierra, como madre, y ha descubierto las estaciones, ha necesario el calendario, una mención, una medida del tiempo, ese sentido, esa medida, es la luna, siempre, que se llama men, cuando todavía, ellos se leen, ella en castellano es luna, y en latín es luna, pero el men de la luna, curiosamente, en las lenguas no romances, o no románicas, sigue el men, un, es la luna, el mundo, es la luna, estamos en el n, una ni y una ni, es la raíz de la luna, o sea que en las lenguas, no griegos, no grecolatinas, pero no latinas, la n y la n subsisten todas, la luna, es el capital, esto más fácil de observar, el calendario, me ha señalado, las estaciones, gracias a las estaciones, nos orientamos nosotros, todavía para las semillas, para la agricultura, por ejemplo, o para el dominio del calendario, y del tiempo, el tiempo es más que, la medida de estas cosas, cuando todo esto se realizó, habría aparecido el neomítico, hay un libro mítico, y mitológico, que está contando, justamente este detalle, y es bueno recordarlo, hemos dicho aquí algunas veces, que el Génesis, que recoge tantas cosas orientales, nos dice que, Noé, plantó una viña, ¿se acuerdan? Eso es plantar una viña, es que no, no plantar, plantar una viña, no, no hacer agricultura, no es más todavía, cuando las cosas fueron mal, pues, Dios castigó a la humanidad, y la inundó con el diluvio, después del diluvio, Noé hace un sacrificio a Dios, y Dios odió el sacrificio, le gustaba el sacrificio, aceptó, complacido, el sacrificio de Noé, y desde las nubes, le dijo a Noé, sencillamente, te prometo, que a partir de hoy, no inundaré nunca más la tierra conmigo, y a nada, y a partir de hoy, se sucederá, ininterrumpidamente, primavera, verano, otoño, y verano, el marco es típicamente Neolítico, y el Dios es un Dios Neolítico, está diciendo, la regla es una alianza, y la alianza se hace, por las cuatro estaciones, por el sucederse, del calendario normal, sobre la tierra, el hecho del Neolítico, el poseer la semilla, el poseer el calendario, o la igualación de la mujer con la tierra, que es lo mismo, hace que nace el Neolítico, es una revolución increíble, a partir de entonces, el hombre ya tiene tiempo de pensar, en el panero, yo no podía pensar, cazaba y digería, y dormía, el Neolítico, como le crea espacios, porque tiene ya, asegurada la siembra, o la cosecha, y unos animales domésticos, tienen mucho tiempo para pensar, por esto, desde esta línea, se dan cuenta, de aquí, hacia la izquierda, hay dos millones de años, de aquí para acá, diez mil años, están todas las culturas, de la humanidad, o sea, que cualquier día, desde esta línea para acá, es más lleno, que dos millones de años, de humanidad, todos nuestros abuelos, todos juntos, durante dos millones de años, no pensaron, no pensaron juntos, lo que estamos haciendo nosotros, ahora mismo, todos los abuelos, no podían aguantar, el peso del pensamiento, que estamos impaciendo, no podían aguantar, absolutamente, ni una palabra, así que la entendían, de lo que decíamos, ni podían razonar, como razonamos, todo va a partir, desde el momento de descanso, del hombre del Neolítico, a partir de aquí, nacen las culturas, gracias al tiempo de ocio, que el hombre tiene, y última, última consideración, de la mujer y la tierra, o de la tierra, antes del Neolítico, que luego veremos después, del Neolítico, en otra versión, el hombre, no solamente descubre los siglos, sino que descubre, los siglos del calendario, gobernando su propia, las cosas, en la tierra, nacen, y mueren, pero vuelven siempre, a la llamada, digamos, de la primavera, vuelven a la tercera, este ciclo, lo aplica el hombre a sí mismo, por esta aplicación, que digo, de la mujer, interrelación de la mujer, en la tierra, y descubren, que el hombre, nace, en los sábados, y muere, y respeta, sus muertos, pero es que la muerte, además, es una ida a la tierra, para volver a nacer, digo que para ello, tenemos el texto, tú eres tierra, y la tierra es de volver, que no es un texto, de muertos, sino de vivos, volver a la tierra, que es volver a la madre tierra, para volver a ser engendrados, eso se puede entender, como regeneración, como reencarnación, o como resurrección, y todo es igual, la tierra, es engendradora de vida, la vida nace de la tierra, por tanto, la manera de tener vida, es pasar, de vez en cuando, por debajo de la tierra, como hace todos los años. Posiblemente, dice el Ingeniería de Aliades, aquí está, el primer núcleo, todavía imponderable, con la primera intuición, no dicha a sí mismo, por el hombre, que sería la idea, de que el hombre, es intestino, no hablamos de resurrección, no más bien, pero el caso del rey, el hombre que muere, muere, pero volverá a la gracia, y esta obsesión, que viene hoy, de los muertos, no muertos, o de los vivos, que responden a muertos, de otros tiempos, no es el mismo, porque se acuerdan, del Nuevo Testamento, lo tienen, Herodes dice, este será Juan, aquel discípulo de la gente, que habla de Jesús, y cuando Cristo pregunta, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que le soñó? Los discípulos van a ser la idea, unos dicen que eres Herías, en la cara de Cristo, otros que Jeremías, y los premios, Cristo no rechaza a él, no les pregunta, ¿qué piensan ellos de él? Pero ha dejado que le digan, que muchos piensan, que es una reencarnación, de este ciclo, por tanto, del hombre, que es indestructible, que nace, muere, pero que aparecerá algún día, bajo otra forma, bajo otra idea, es posiblemente, el primer núcleo, de la idea, de la indestructibilidad, que más adelante, llegará hasta la idea de inmortalidad, que es una gran revolución. Yo creo que para terminar, podemos decir, que el leo lítico, es justamente, un engendro, de la tierra madre, que al ser, mientras no fue comprendida, ni observada, dio un hombre lineal, que en dos millones de años, apenas dio un adelanto, en cultura. Una vez, gracias a la tierra, por observada y entendida, revertió, o sea, dio una espléndida naturaleza, de renacimiento, de primavera, de tal categoría, que nació en la época nueva, el neófilo. El entender la tierra, y al hacer la estrella, es el origen, de un mundo nuevo. Es curioso, que Alvin Toffler, cuando habla de las tres olas, la tercera nos interesa, es la nuestra, por lo tanto, dos olas, cuenta, el neolítico, la agricultura, y la industria, de hace doscientos años. Por tanto, esta revolución, es comparable, a la revolución, de hace doscientos años. O de otra forma, el descubrimiento, de la tierra, nos ha llevado, a dos revoluciones. Primero, la revolución, del neolítico, con la agricultura, y segundo, la revolución, del trabajo, pero el trabajo, sobre la agricultura, o sea que en el fondo, estamos, otra vez, o todavía, sobre una revolución, agrícola, sobre un neolítico, doble, en el siglo XIX, o en el siglo XVIII. Y la última consideración, que se puede sacar, es que, terminan razón, los paleolíticos, de la tierra, entonces, nació todo. La tierra, incluso, no solamente, es la madre, del hombre, y de las plantas, sino de las culturas. Según se observe la tierra, tenemos una cultura, o tenemos otra cultura. La otra parte que falta, la explicaremos el próximo día, sacaremos las consecuencias, esta idea, que es, bueno, riquísima, porque ya se riquísima, puesto que toda la humanidad, parte, hacia el avance, aparte del neolítico, y que realmente, las cosas, que hoy sabemos, y poseemos, se deben todas aquí, ya he insinuado, algunas veces, de paso, que las religiones, de la tierra, que hoy poseemos, no tienen nada de original, ninguna de las, sino que casi todo, nace, de la observación, de la naturaleza, no hay que decirlo más, lentamente, para que se entienda, lo diremos del próximo. Espero que esta primera parte, nos quede clara, y si alguno quiere, que expliquemos algunos conceptos, lo vamos a hacer enseguida. La primera moraleja es, que el hombre que no conoce la tierra, no avance, así de tal, espero que la destruyeme. ¿Qué bases hay para pensar, que, o bases científicas, desde nuestro punto de vista, de la observación de restos, o de, para pensar que la mujer, fue la que efectivamente, la que empezó a pensar? Bueno, en primer lugar, una moraleja es un apriorismo, es un apriorismo, no es un apriorismo, para ello habría que ver, decía Eliade, entonces la parte de aquí, punto de vista, lo que él te dice, notar bien, que no es, que se diga apriorismo, que es que la mujer, era la única, que podía destruir la tierra, porque es ella, mucho más tierra, que el hombre, o que lo masculino, no, no es un apriorismo, él va siempre, por lo tanto, las religiones, entonces resulta, que en las religiones de la tierra, incluso las actuales, y en todo el mundo de la tierra, la visión del neolítico, y sus consecuencias, es de tipo femenino, eso hay que explicarlo, en cualquier religión, que te hable, de la agricultura, o del descubrimiento, de la agricultura, en primer lugar, no asistía al momento, no hay documentación, del descubrimiento, la primera documentación, que poseemos, es muy posterior al neolítico, por lo tanto, es cinco mil años antes, de que son creando, muy largo, por lo tanto, no hay documentación, sin embargo, hay restos mitológicos, las religiones de la tierra, saben, y dicen, contextos míticos, así como nos cuentan, cómo fue la creación, nos cuentan, cómo fue la agricultura, y de hecho, hay otra cosa todavía, no solamente no lo cuentan, sino que lo practican, como, por ejemplo, una mujer maldita, perseguida por un pueblo, cuando atraviesa un campo, lo hace este libro, por ejemplo, las mujeres, cuando paren, si quieren que el hijo nazca bueno, han de parir sobre la tierra, esto va a ser los latinos todavía, el niño que no toca tierra, al nacer, está perdido, el hijo de Anteo, que es famoso, Anteo era un gigante, que luchaba siempre, y, con el Hercule, se va a afinar mucho, y, Hercule, le podía, levantaba, estaba a punto de triturarlo, pero luego Anteo, lograba tocar tierra, y a veces que tocaba tierra, recogía todas sus puertas, hasta que Hercule, se dio cuenta, este puñetero, cuando lo tengo así en el aire, lo manipuló, pero cuando toca tierra, se me hincha otra vez, pues, se lo puso sobre los brazos, lo tuvo tanto tiempo, lo trituró, lo mató, porque no tocaba tierra, bueno, entonces digo, lo que hay que hacer, es recoger la documentación, que pone en el Cielo, y ver como la relación, de la mujer con la tierra, es una relación directa, indaminosa, la relación, del hombre con la tierra, pero claro, no es fecundo, y, lo único que tiene, es que cuando tiene, puertas perdidas, como Anteo, la recoge de la tierra, o sea, que la relación tierra y mujer, como madre, como fecundidad, es constante, en la vida. bueno, ya lo expliqué otro día, esa no es la acción de hoy, por el abuso, porque se han comido a sus hijos, la mujer cuando, cuando gobernó, los patriarcados, sobre todo, de Asia Menor, y del Mediterráneo, fue muy kirana, muy devorado, muy cruel, la mujer cuando gobernó, entonces el hombre, se ha dado cuenta, que una vez que pudo, dominar, desbancar, a la mujer del gobierno, hay que dominar, por eso, a desprestigiar a la mujer, que es lo mejor, que puede hacer el hombre, porque el hombre sabe, en el fondo, que por poco que se deje, la mujer volverá a las andadas, y lo aplastará otra vez, porque, si, si, y el diablo lo saca, de la agricultura, porque como la mujer, es la única que cunda, el hombre que cunda, porque no hay gente, porque la única que cunda, entonces la fuerza, del rejuvenecimiento, de la humanidad, está en la mujer, no está en el hombre, como el hombre, en el fondo no sabe, sabe que la mujer, es poderosa, por eso es antifeminista, por si no fuera, la mujer se lo comería, ah, como madre, dice eso, yo no creo que esto, llegue a un nivel, que puede llamarse histórico, que no se ha dado, el despresticio de la madre, es más bien, una rebeldía del hijo, porque es un movimiento universal, de una época de decadencia, siempre, pero es por una decadencia, en el que el hijo, le necesita liberarse, de sus padres, en épocas de decadencia, como la nuestra, en general, los niños se afirma, en la vida, en los coches, en los coches, en los coches, en los coches, No, 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 no creo porque no puede ser porque encima la raíz no es la misma porque MNT no es MENCY sino MNT, hay una T más en mente no, pero yo no quiero poner mejor que la tecnología, pero yo diría que la presencia de la Tau de la T las consonantes son la raíz siempre, no son el sostén de la palabra entonces esta es P consonante y MNT es Triconsonante pero siempre MEN MEN, MEN, y en que habla tiene es MENT la palabra, no MEN la T, esta no tiene esto es MEN MEN menos MENT, la T cambia la raíz de la palabra teóricamente por lo menos también estudiaba más a fondo y yo les digo, bueno, ahora no me puedo comprometer no va a ser demasiado pero el hecho de que tenga la Tau más es también totalmente MEN, 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 y en que la muerte no es un término sino que es un principio de volver a renacer y de hecho el siglo no ha sido superado aún a menos que lo admiten la reencarnación como podemos ser los cristianos admitimos que uno para llegar a la vida eterna hay que enterrarlo si no te mueres no puedes llegar a la eternidad para llegar a la vida total para llegar a la eternidad para llegar a la vida total hay que morirse totalmente si no fuéramos mortales no seríamos inmortales así por el mundo subterráneo es el mundo este mundo mientras esto ya no es es mitológico pero es muy reciente es papilónico por encima siempre es el nivel de la Tierra por encima de la Tierra está la luz y este es el lugar de la vida por debajo de la Tierra están las tinieblas y este es el lugar de la muerte o de los muertos por eso Platón en el mito de él no es decir que los muertos por los agujeros bajan a la Tierra y es lo que los latinos llaman los infiernos el domino de los infiernos es tan tenebroso o tenebrático que los dioses no tienen dominio en el templo hay tres esferas la esfera de los dioses la esfera de los hombres en la luz y la esfera de los muertos cada uno tiene sus unidos Dios del cielo el Dios de la Tierra y el Dios del infierno son los demonios o los abril pero esto es importante porque y ahora me dijeron la mitieron las naciones mediterráneas son las de la luz la vida se da aquí pero el nacimiento o digamos la siembra de la vida se hace debajo de la Tierra que es lo que está haciendo la Luna que es la que mide esos ciclos la Luna aparece desaparece bueno crece llena decrece así que eran tres días en que no aparece que está por debajo de la Tierra como se lo repite en términos de la Bíblica ¿cuándo aparece la Tierra? el crecimiento de la Luna se hace después de la Luna muerta durante tres días son tres días pero justamente la resurrección son tres días que además hay más y es que el hombre que se da cuenta de cómo viaja la Luna y cómo los siglos se suceden no solamente va a descubrir que por aquí encima está el hombre por arriba de él están los dioses y aquí abajo están los dioses malos los dioses tenebrosos sino que ellos se mantendrán de forma irreductible de forma que los dioses de arriba los dioses del cielo no tienen poder sobre el infierno y eso llegará a infincionar el cristiano ¿qué es el infierno? el lugar donde Dios no está no, no, no es una forma no puede haber nadie o si no ojalá podría estar yo donde Dios no está sin que Dios o Dios entonces no y curiosamente el cristiano no lo copió curiosamente Dios cuando viene a la tierra hasta la encarnación de Jesucristo cuando le matan a Cristo que muere por primera vez baja a los infiernos con lo cual se quiere decir que por primera vez los dioses de arriba han desbancado a los de abajo y quieren poder en el infierno por eso el Cristo no lo dice pero no se quiere se está diciendo de mitología ¿quién no mitología? pero con sentido profundo no con sentido superficial no se puede desmitologizar esto si esto se desmitologiza no, no, no hablo contra un manero si si esto se desmitologiza no es que limpias de mitos del cristianismo es que dejas vacía toda religiosidad es que las cosas son así no es un problema de golpe que habla del día de saber que en nuestro mundo civilizado las cosas son como son y en este mundo de fantasmas o pre-crítico las cosas son tontamente es lo contrario acabo de decir que la mujer es mujer gracias a la tierra y el hombre civilizado es civilizado gracias a los mitos que lleva asimilados y no al revés nos salvan los mitos no lo que sabemos no lo que sabemos lo que sabemos son son tornillos en un saco si no nos montamos bien el coche no cortamos esto es la mitología es la la unión de la realidad bueno esto lo decíamos para decir que si hay un un reino de dioses reino de hombres y un reino de demonios estuvieron separados de forma que la vida que sucede aquí necesita pasar por debajo pero por las tinieblas y de forma que esta vida no domina esta otra vida para volver a ser vida duro este sistema de visión del mundo hasta que Cristo por un esfuerzo mental se le hace pasar por la muerte con la muerte baja a los infiernos y limpia de gente desalmada a los infiernos y se hace duro de la situación de aquí abajo para estos sin duda que no se ha enterrado hoy no la mitología no hay que aplicar nunca la mitología de forma directa porque entonces desmitología de la mitología esto significa que la tierra es el seno de donde nacemos y al cual vamos al cual vamos es la ley de la eutropia que más da que a usted la entierren y se consuma la tierra que no que le incidenen por ejemplo que las cerizas van a la tierra es igual las formas no las cerizas no las podemos mandar a la luna a la luna a la luna y no solamente a la larga porque ahora mismo estamos ya volviendo la tierra estamos desprendiendo cosas de nosotros ahora mismo que a lo mejor las que he desprendido ayer y están alimentando un árbol nuevo todo se recicla esa es la realidad traducirlo en situaciones cortas es parcial bueno también la creación cristiana durante veinte siglos no se permitía la creación hasta ahora en la visión cristiana lo cual quiere decir que el mito de la tierra tiene mucha importancia directa en que se nos cree hoy entierren pero entonces no evitará usted que el muerto vuelva a la tierra aunque lo entierren en el mar es igual el mar es la tierra que más da claro no es que ¿cómo estaba qué papel tenía la mujer en el paleolítico? esto es ninguna la horda humana corría por igual la mujer no es un error creer que fue sedentaria en un primer momento digamos que durante los millón y medio de años o dos millones de años la horda humana con respeto eran mis padres la horda humana caminaba junta la que iba a entrar su pequeño rebaño o tras la casa juntos seguramente fue no lo sabremos jamás en un momento dado en que por lo que fuera por abundancia de casa o por generosidad de los machos se permitió a la mujer o a las mujeres que al criar se quedaran en la caverna con la cría con la cría la regina sería la sedentaridad de la mujer esto se produjo al final del paleolítico y ya fue la era el paleolítico gracias a la representaridad pero lo fue al final del paleolítico coincidió coincidió con la zona de establecimiento de la gente en la zona de creciente fértil la zona de creciente fértil es decir cuando el hombre establece la zona de creciente fértil es cuando la mujer no lo sé porque esto es de la mesopotamia el origen de la humanidad bueno el origen del neolítico pero el origen del neolítico cuando cuando tú sabes que en China y en India también bueno es lo mismo pero la idea es esa bueno la idea si si no la pones en el en el cuerno feliz bien 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 porque si de hecho todos los los padres antropólogos se requieren en este momento como un momento de descubrimiento de la naturaleza y de la tierra por lo que se eso es yo si puedo coincidir justamente con un momento de riqueza con un momento de fertilidad especial es posible bueno 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 esto estoy de por el muchas diríamos que el acoso de la necesidad hace al hombre bueno esto no sabemos nunca si de hecho se dio se puede suponer no no es que yo creo si bueno eso es claro pero yo creo que precisar cual es la situación porque el hecho de que la mujer descubra la agricultura te dice que es un desafío sin duda pero pudo ser sencillamente descubrió porque estaba sedentaria la mujer tenía tiempo de contemplar y porque tenía tiempo porque estaba en casa y porque estaba en casa pues en la situación límite que justamente se iba con se iba a casar con los maridos una mujer en cinta o con un niño pequeño estaba un hijo más desvalida cualquier león se la comía entonces que el hombre descubriera acosado justamente o porque hubo una epidemia y se llevaba a los niños que las pocas mujeres que nos quedan con frías que se queden ahí muy guardadas y aquí nos da un límite que hizo que la mujer pueda ser para ser que se produzca esta estabilidad la mujer sí pues no sabemos cuál es la situación muchas gracias 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 gracias